Hola amor, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde Hoy es miércoles, miércoles 27 de febrero, ya casi va a acabar el mes Y pues en esta ocasión tengo unas cositas que enseñarles Les voy a enseñar ropita nueva para mis Barbies Y también voy a abrir una nueva chica, bueno no nueva, pero para mí es nueva porque no la he abierto Y primeramente les quería agradecer a todos por siempre comentar los videos Por suscribirse al canal, me da mucho gusto que les guste estos videos Ya saben que mis videos son muy sencillos, no paso tiempo editándolos, incluso nada más los grabo Y los subo, porque es algo que me gusta hacer para ustedes Y pues me gusta compartir mi colección Y hoy estoy todavía tomando mi cafecito Fui a la Walmart ese rato y pase a la segunda porque está bien cerquita Nomás cruzo de estacionamiento y ahí está la Walmart y la segunda Pero no había nada, hoy es miércoles Así que los miércoles en la segunda se lo dedican a los viejitos Les venden todo a mitad, les descuentan 50% de descuento Pero pues ya, vamos a empezar con las Barbies Ya ahí como pueden ver las tengo ahí sentaditas Y este, vamos a empezar con esta Esta ropita es la de Supergirl Y me gustó mucho, se la puse a esta chica original Porque es rubia Y esta pues trae la blusita Con este estampado Y la falda con estas tablas Pero obviamente sabemos que nada más es adelante Porque atrás no Siento que a esta le puede quedar también a las Curbys Pero me gustó más en esta chica Siento que se le ve muy bonita El estampado de Supergirl Va a todo alrededor Está muy bonito Me gustó con esta chica Porque ella pues es rubia y ojos azules Y también traía los lentes Y traía esta bolsita Y el Francisco ya se subió Y a ver si no me estorba ahí Y la segunda es algo de Spongebob O Boba Esponja, algo así Y este estoy un poquito no sé cómo Porque esta ropita a las chicas petites Les queda súper aguadas A las chicas originales también les quedan muy aguadas Y a las chicas Curbys siento que le queda pues Pues bien Pero si la sientas como que se le abre un poquito Pero me gustó mucho el estampado de Boba Bob Spongebob y Patrick Y también trae esa blusita Abajo que dice Friends Forever Y me gustó que son dos piezas diferentes Me gusta el material que usaron para los overoles Bueno no sé si se llaman overoles Pero es un material duro Este Fashion Pack Traía este collarcito Siento que la verdad siento que no había necesidad Le hubieran puesto mejor una pulsera Porque como que se pierde el collar Entre la blusa y esto Siento como que no Le hubieran puesto mejor una pulsera En mi opinión Porque ya siento que es mucho collar Playera Y otro estampado Y esta me gustó mucho Porque traía esta bolsita amarilla De plástico obviamente Y el estampado va todo alrededor Y pues está un poquito corto para ella Pero es Le quedó bien De todas las chicas Esa es la única que le quedó bien Y aquí está el siguiente El siguiente es de las chicas poderosas Que la tela está muy gruesa Está muy buena esta tela Usualmente ya sabemos que Matela Es una tela bien delgadita Que casi se puede ver Casi se puede colar Algo por ahí Pero este Esta tela está gruesa Está muy bonita Un hotel estampado Agarré este vestidito Porque traía a todas las chicas A todas las chicas poderosas Está muy bonito Este fashion pack Traía estos lentecitos Que están muy bonitos Siento Y también traía esta bolsita Con una arco iris Muy bonita Azul Y pues si Tiene resorte Y esta pues le puede quedar a todas Pero usualmente La mayoría les queda más mejor A las chicas curvis Y el último Que les voy a enseñar Fue este Que este es de los Looney Tunes Y siento que este Voy a bajar a Francisco Francisco mijo Bájate Siento que este vestido Es como para las chicas altas Porque le quedó perfecto Siento Me gusta el color Me gusta el estampado De esta LOL Y está muy bonito El material no es tan sencillo Está muy bonito Me gusta este corte que le hicieron De accesorios Traía esta pulserita Y también Esta bolsita amarilla Con Piolín Pero el vestido me gustó mucho La bolsita la verdad No me interesa tanto Pero el vestido siento que quedó Muy bonito para ella Es de velcro Y se lo puse a esta chica alta Y pues todas traen sus bolsitas Tengo más ropita que quiero abrir Nomás que ahora Nomás quise abrir cuatro Y otra cosa que les voy a enseñar ¿Se acuerdan que les enseñé La muñeca esta La que tenía Las que tienen las pecas Pues esta vez le puse esta ropita Para que no estuviera encuerada Y así podamos ver Que tiene pecas En todo En todo En todo el cuerpo Como les había dicho la otra vez Todo su cuerpo Está lleno de pecas Puedes ver En todo Todo su cuerpo Y le puse esta ropita Porque no se si se acuerdan Que hace años Mattel sacaba Pues como nada más Estaban las originales Pues traía La moda entera Y los zapatos Y me gustó este Porque traía la moda entera Que era el traje de baño Este También trae una bolsa Creo que era esta Casi estoy seguro Que traía esta bolsa Pero puede que esté equivocado Es que tengo demasiadas bolsitas Que ya no sé Ni cuál es Y también trae esos guarachitos Y este Oye en esta cajita Es Donde estoy poniendo Toda la ropita Que ha salido Con las otras marcas Necesito otra Otra más grande Porque ya cuando les cambie La ropita De ellas No sé Y pues ahora sí Vamos a abrir la Barbie Que ya tengo ganas De abrirla Para quitarle los zapatitos Y la ropita Y pues esta es La número 89 Y esta es una Una chica alta No, no, no Bájate Ya se quería subir Francisco Pero lo bajé Porque nomás Más hace tiradero Y esta chica Es una versión alta Y esta Y esta la conseguimos En Walmart Creo que A dos dólares O a cuatro dólares Aquí está Lo de atrás De estas chicas Tengo a esta Tengo la 95 87 Tengo el 18 El 94 92 10 89 98 97 91 90 13 96 Y 15 Esa es la que quiero abrir pronto La Nul 96 Y pues ya no sabemos Cómo se llaman Porque antes traen los nombres ¿Se acuerdan? Y ahorita ya no los traen Así que Ni modo Pero aquí está Esta chica Es una chica alta Y tiene una cara muy dulce Me gusta mucho esta carita Me gusta que tiene como Un delineador En los ojos No tiene mucho maquillaje No tiene mucho maquillaje Se mira que tiene rubor La verdad Tiene una carita muy Muy tierna Y Tiene cabello negro Y cabello lacio Tiene de accesorios Esta pulsera Y trae estas botas Que es la razón Porque las compré Tiene pie De arco Las botas Están muy bonitas El vestido La verdad Casi no me interesa Que digamos Es un suéter O no sé Cómo se puede decir Pero es un vestido Large Grande Y tiene este estampado Como Si tuviera las Agujetas Así Y también tiene Un gorrito Y el gorrito Tiene Un hoyo aquí Me imagino Que para que Deslices el cabello Pero ahorita Nos vamos a poner Este Pues esta es La chica Número 89 Es una chica Alta Morenita Muy bonita Tiene una cara Muy muy tierna Y el molde Dice 1900 Con razón Este molde Se me hace Un poquito Parecido Y pues si Eso ha sido todo Espero les haya gustado El video Si les gustó Díganme Cuál de los vestidos Les ha gustado más Yo tengo dos Me gustó mucho Este rosita Y este overall Y este Francisco Que ya se quiere subir Otra vez Francisco Ya se va a subir Y bueno pues si Ahora si con eso Me despido Se cuidan mucho Gracias por comentar Espero les guste mucho El video Este Espero encontrar Muñecas para el domingo De segunda Si no pues A ver que hacemos Y bueno pues Ya con eso me despido Se cuidan mucho Y otra vez Gracias por suscribirse Y por comentar Y les mando saludos A todos Y se cuidan mucho Gracias por ver el video Tienes que me emociono